Las salas de trabajo legislativas culminan una semana de trabajo con importantes avances. La Comisión de Relaciones Exteriores avanzó con el análisis a la Ley de Servicio Diplomático de Guatemala. Además, la Comisión de Asuntos Municipales socializó la Iniciativa 5784, Ley de Alivio Financiero para las Municipalidades por COVID-19, y dio seguimiento a la Mesa Interinstitucional para atender la reducción de ingresos municipales a consecuencia de los resultados del Censo 2018. La Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales emitió dictamen favorable con modificaciones a la Iniciativa 5698, reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y a la Iniciativa 5704, Ley de Protección de la Cuenca del Lago Petenguitzá. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.